bueno hoy les voy a compartir la segunda parte del proceso de chapa antes de arrancar quiero aclararles que bueno estoy grabando de una forma diferente se ve más el proceso terminado que el proceso en sí pero bueno es por falta de tiempo ya voy a ir de poquito intentando volver a la normalidad este auto no es para mí es para un cliente es el primer auto para un cliente tenemos que hacerle sólo la chapa y que más nada más que eso sí y nada más que eso vamos a arrancar así no se hace tan largo ah 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 han sido unas cuantas horas de trabajo pero finalmente este panel ya está listo estuve soldando lo acá acá arriba esto no lo quería cortar tanto porque no está tan mal pero bueno para poder ingresar acá donde tenía un golpe decidí cortarlo total tenemos la reparación que la verdad que se pasó el dueño consiguiendo reparaciones y nos ayudaron un montón de conservar la línea original también el panel ya está listo masilla si va a llevar masilla muchas no muy poquita y se puede seguir se puede seguir trabajando hasta incluso sacar todos los detalles y que el auto prácticamente no necesite masilla pero nos vamos a ir ya demasiado demasiado al extremo y vamos a estar una eternidad con el auto así que acá es donde corto y vamos a empezar a trabajar la punta para dejarlo internamente porque esto está se mueve no tiene nada ahí está suelto voy a tener que poner el paragolpes esta parte ahí pueden ver esta es la unión original que está hecha con puntos y esta es una unión nueva vieja pero nueva hecha con autógena esta chapita es la que va acá del otro lado está ya terminada esta parte esta es la parte nueva esta la parte vieja tenía para reemplazar prácticamente todo pero obviamente no iba a cortar por simplemente tener todo el pedazo nuevo no iba a cortar todo lo corte acá al medio para no tener que levantar todos estos puntos acá todo esto está bastante bien original y esto está listo acá acá ahí se ve que no está soldado porque eso va a ser parte del soldador de adentro igual que acá pero bueno esta parte ya está firme esta presenta el paragolpes estaba de 10 basta de 10 acá está hundido esta parte esta parte la cambie esta parte es de un 4 puertas ahí ven el color verde todavía bueno la vieja está por ahí porque tenía un corte de alga y bueno estaba toda así que bueno esto está por dentro y por fuera está listo bueno estuve midiendo estuve midiendo con el otro lado estas distancias estas distancias y bueno obviamente de la soldadura unos centímetros más o menos está por acá tenemos la medida idéntica de aquel lado que está menos reparado que este tenemos la medida parecida de acá para acá todo esto no coincide con el otro lado está mucho más me daba menos así que está mucho más adentro está mucho más adentro esta punta esta punta tenía que estar por acá más o menos son en la punta son tres centímetros de diferencia así que esto tenía que terminar por acá aproximadamente lo que voy a hacer habiendo visto esto voy a cortar lo que se reparó y vamos a hacerle la parte nueva en base a las medidas del otro lado repare la punta acá no son de la parte interna quedó bien ahí con el dibujito y todo quedó exactamente igual que el otro lado acá y allá esta cuadrita directamente decidí rehacerla completa porque esta podría dar una punta y está fea así que vamos a usar esto industria nacional esto sería tal como está así pero esto se va esto va acá acá la dejé así si viene original vamos a ver del otro lado ven acá la línea bueno es como que la esta abraza a la otra así que ahí queda tengo que soldarla allá y esto obviamente la chapa sigue acá por eso está en el aire esta pestaña pero ahí está apoyando bien parejito así que vamos avanzando yo lo necesito es básicamente la terminación entre esto esto y esta parte del piso no se ve mal puede estar podrido puede estar podrido y que nosotros veamos que no está agujereado pero no lo veo mal vamos a ver del otro lado generalmente están parejito y no está podrido tampoco eh cualquiera de los dos lados que no estoy podrido me va a salir ven esto esto me lo lleve para el otro gtx esto de acá esta es la parte que tengo que cambiar que ahí está reparada ves esa la parte ahí eh tengo que cambiar parte de esto también está picada está este plegaito eh ven acá acá como esto se levanta un poquito igual que acá está hundido así eh acá está medio arrugado ven acá acá abajo está el soporte de la punta del elástico o sea todo esto que estas deformaciones que se ven acá es eh nada más y nada menos que las consecuencias del golpe que tuvo acá el auto ustedes ven esto y dicen pero esta parte no está tan doblada esto apenas está un poquito curvado acá no se ve todo arrugado pero que pasa acá no choca lo que choque el otro auto o lo que sea choca en el paragolpes y a través del paragolpe lo transmite al al chasis y esta parte no necesariamente si el auto no es alto el que choque o sea lo que choque no va a bollar esto acá esta parte sí porque para golpe se hunde y engancha ya voy a esto acá que fue lo que hizo eh pero no necesariamente esto entonces por eso esto acá lo digo porque eh estas cosas son importantes tener en cuenta a la hora de comprar un auto verlo que se yo eh para darse cuenta si tiene algún golpe anteriormente en otros videos hemos visto si tiene choque delantero como verlo es muy fácil eh y acá tenemos un golpe de la trasero para tomar de ejemplo yo puedo hacer silencio bueno listo me estoy llevando estas dos esquinitas también que aquella las tiene picadas y robe esas dos partes gigantes me adelanté un poco el proceso eh ya quedó listo eh ya quedó listo esto acá acá está la unión ahí se puede ver todo esto así ahí eh ya quedó todo reemplazado ok acabo de terminar la parte interna de la puntera baja del guardabarro trasero sería esto acá tenemos algunas medidas de referencia las vamos comparar con el otro lado no de ese punto del falso chasis ahí tenemos 15 al canto que puede haber 30 la última 33 33 antes de la curvita esta es 33 desde allá ahí yo le saque el protex para que la medida sea desde la chapa vamos ahora ahí está ahí canto vamos a ir al otro lado bueno venimos a este lado al centro del falso chasis ahí tenemos al centro del falso chasis ahí tenemos a ver si enfoca ahí tenemos los 15 y acá están marcadas las partes donde estamos la medida 30 33 obviamente puede haber 12 milímetros de variación prácticamente imperceptible pero lo bueno es que la base está a la medida que tiene que estar ok estoy eh presentando más que presentando ya ya la presente 500 veces ahora ya empecé a ya le di esta punteada pareja para empezar a a trabajar esta línea la clave de esto es hacer los puntos raleados hacemos 1 2 3 4 5 6 puntos lo dejamos que se enfríe de natural no vamos a enfriarlo con agua ni nada lo dejamos que se enfríe volvemos a hacer otros puntos yo les garantizo que a pesar de lo que pueda parecer decir vamos a estar tres años haciendo esto soldando esto al final el trabajo es mucho más corto porque porque no tenemos que trabajar encima de esto es muy fácil alinear un panel cortar y alinear puede ser llegar a ser sencillo dejarlo punteadito y después cuando lo soldamos se deforma todo eso es lo más común en este tipo de trabajo entonces la paciencia y darle despacito le va a hacer que el trabajo sea más corto aunque parezca que es más largo porque al final lo que tienen que hacer es limpiar la soldadura y ya está no lo tocan más está exactamente como lo pusieron alineado y todo esa es la forma de soldar estas partes largas de a poquito y con mucha paciencia son prácticamente las 9 de la noche pero antes de irme esto quedó listo quedó soldado de punta a punta acá acaba la unión ahí terminé acá esta parte y me falta mañana terminar acá acá tuve que hacer un corte para sacar esto porque está hundido está hundido yo cargo lo que es golpe terminé terminé terminar de soldar estas aletitas y acá y darle el ancho a esto de acá acá pueden ver lo que hice antes reemplace esto acá todo este pedazo todavía me falta hacer este dibujito acá arreglar esto y ya estamos más cerca pero vamos a esperar hasta mañana un saludo un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pasando por acá, estaba hundido por acá el auto, por acá, acá también tenía un golpe, eso pasando por acá, acá estaba todo arrugado, de hecho acá vemos algunas marquitas todavía del disco, donde saqué los golpes, porque tenía martillosos de adentro para afuera, ya estaba reparado acá. Lo mismo allá, allá atrás, y esto acá para abajo es todo nuevo, la unión acá, toda la parte baja, ese color amarillo que ven es un primer formatizante, es decir, es lo mismo que está acá verde, pero es de otra marca. Bueno, como decíamos eso, todo nuevo. Igual que acá, pero bueno, este panel, por el estado que tenía, obviamente va a llevar una leve capa de masilla que va a subsanar primero todas las marcas que quedan de la soldadura, oritos. Acá estaba muy golpeado desde adentro hacia afuera, entonces la chapa se resiente y se marca de una forma que ya es muy difícil sacar planchando, porque son marcas de puntas de los golpes. Pero como digo, es una capa muy finita, igual que por ejemplo acá, para sacar esos poros de óxido, es una leve, leve capa, muy diferente a lo que tenía acá, que era una buena cantidad. Acá reemplazamos el cuadrado este, donde agarra la puerta, hicimos la punta esta de acá, un pedazo de acá, y esto acá es nuevo, zócalo nuevo, punta nueva de acá también, cambiamos este pedazo, esto acá. Bueno, esto está arenado y con base, y en la punta hicimos la tapita, el zócalo, y por debajo está soldado con soldador de punto, pero terminando ya la puerta y el guardabarros, vamos a pasar hacia el lado del acompañante. Así que, por ahora, eso es todo. ¡Gracias!